¿Qué pasa OBS? Yo creo que esta esto en play la conexión exitosa ¿Qué pasa OBS? ¿Qué pasa OBS? ¿Qué pasa OBS? ¿Qué pasa OBS? A ver si resca yo me olvidé de cerrarlo Normalmente lo suelo cerrar Pero me olvidé Y ahora evidentemente Voy a volver a spammear esta cosa No sé, volvió a cortar el directo Ay, obesa, 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 obesa ¿Quién te comprende? Bueno, vamos a hacer otro escudo urgente Esperante vamos a ser muy pros Y vamos a vivir con este cerdo zombie Esperante vamos a ser muy pros Y vamos a vivir con este cerdo zombie Y vamos a ver Pam. 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 Pam A ver A ver Angbot? Metiria Se agregó la lista Dónde puede tener un producto Anbot? Que raro Monopot Play Está en pausa Pero no play No hace play Que raro No se pusiste Funcion set foxes clarity Si, ahorita aca A ver porque no play No cargó la canción Esperando, yo también Pues Que pasa con el lag bot No cargó el video No pongo museo En teoría está por reproducirse No se que pasa ahí Me voy a dar un lag bot Para que no reproduzca más música Yo que se Vamos a poner la pepita Pepita Slime Esto 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 no La escalera que sobró Y en principio Y después agarro esto Le voy a minimizar Ah, un escudo No Es un relying Anch bot Ang bot Es el que anda de malas O Lo que pasa esto a rr son recueste A ver, voy a hacer una cosa Voy a darle skip Y voy a volver a agregarla Ahora ¿Qué pasa acá? Es activo y vuelvo a activar Lo cierro Y lo vuelvo a abrir Y ahora es cuando llegue Porque justo tengo el adbox cerrado ¿Aquí está freeze? No, no me enojo Ahí está, gracias A ver ¿Estará bubeado esto? Play Si no es capaz de meterme en la página de YouTube y reproducirlo Ahí está, ya ya arreglé Reinicié en bot y ya anda Bien, vamos con un poquito Que si no, no me escucha a mí mismo Se piensa que por el OBS que el sonido de la compu es mucho menor A este Volvemos a esto Ah, quería ver si hay un Subió un comando para que, por ejemplo, diga qué canción está reproduciendo ahora O no lo hay Eh, no Fue nada Juego Me estoy maximizando Si me dejas Ahí está Escudo Escudo Antes que me olvidé ¿Era así? ¿O era de costado? ¿O era con los materiales al revés? Ah, era así Bien Vale No, no funciona No sé cómo No sé Si hay que configurarlo O qué pasa A ver No playing No playing Si funciona No creo, pero quién sabe Mira, tengo pelicono ¿Dónde está? ¿Dónde está? El book ¿Dónde está? Bueno Bueno Se escribió bot Con Con las dos B cortas Por las dudas Se lo hago con B larga A ver ¿Qué hora esto? Bien, le doy a todo menos a Al cubo, me pasé Eh Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos con la famosa escalera de tierra Ahí estamos Y ahora hacemos La escalera de piedra Realmente piedra Porque acá hay piedra, ¿no? Bueno Está bien Que a tarde no le voy a poner un bloque ahí Pero Me gustaría primero terminar esta escalera Sí, no es mucha molestia Ok ¿No te molesta? Vale, ya vengo Ok, te esperamos Jasmine Vale Vale Una llamada salvaje ha aparecido ¿Es alguien que conozca? ¿Como para que valga la pena? No No Si no es el misterioso Con llamada Con número bloqueado Al menos esta cosa No dice el número Lo debería decir Así que Si no lo dice Imagina el número bloqueado Así que te quesas hacer misterioso Todavía no te atiendo Hola Miren la jarrita No sé por qué de un día para el otro Desapareció todo lo que había Lo bueno es que se llena rápido En cualquier cosa Desde hot, hollow Etcétera Bueno, realmente Hido naciendo Pero bueno Más fácil el host Cualquiera lo puede hacer en cualquier momento Bueno, una vez por directo Por favor, ya es Pero funciona una vez, cada 24 horas Es que estaba llenando todo con tierra Y no No, Pablo, ¿qué estabas haciendo? Eh, cuando tu cabeza explota, ¿vieron? Pensa en la jarrita Bueno, acá ya va tierra, ¿no? Sí Ay, 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 ay Ok, quizás te acepto que esto Pase esto Para poder Completar la tierra, ¿no? Pero no combinemos así Me queda bien claro Dónde Es que tengo que dejar de poner tierra ¿Cuál es la tierra que saco? Ahí está ¿Listo? Listo Bueno, aunque ahí Ahí va a haber piedra Pero acá va a haber tierra Un zombie ahí Bueno, me pasa por tardar en salir Mmm, ok No sé, esto debería ir así Y así nos cruzamos al zombie Al buen hombre Al zombie con botas Ahí está Y bien Mmm Listo Vamos a dormir urgentemente Y a buscar un poquito más de comida No lo encuentro No te preocupes Que no importa o no Ahora tenemos el esqueleto con El elegante Con 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 torso Con chaleco No me sale Con pechera ¿No? Exacto No, pobrecito Le voy a matar Le doy un golpe Para que cuente que lo mato yo Y así pueda Me dejad Gracias Bien Protección 2 Bueno, tenor igual Pero bueno Ahora tenemos acá El El que Estaba completamente disfrazado Para el Para el baile Y no soltó nada Maldito Vamos a seguir buscando Bueno Gracias Y quizá no tiene igual Así que Si no lo encontrás Tampoco te preocupes demasiado Esto lo pongo acá Esto lo podría combinar ¿No? Ahí Eh, acá tengo uno de Coso Nuevito Y Casi que mejor hacer esto ¿No? Bien, sigamos A ver A ver A ver A ver Que esta tierra Tampoco va A ver Vamos a poner un poquito De piedra acá Porque después Porque después no se nos complica Y ahora Granito A ver El granito Que le corresponde Acabo de hacer una Escribida de tierra otra vez Para poder llegar acá Eh, que acaba tierra Y acá Es blanco Listo Solo nos queda piedra ¿Verdad? Vamos a verificar Eh, no Ahí queda un poquito De blanco Y listo Si Después ya está De piedra Eh, ¿por dónde caí? Ya Ya sé por dónde caí ¿Verdad? 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 Ah va, no te puedo sacar ya juego, este que ya está en el último directo. Eh, por aquí esto ya es cueva, así que esto lo voy haciendo así ya. Aunque... Ah, no está bien porque esto es lo que tiene que estar tapado, parece decirlo. Bien, esto ya es cueva, que le voy a poner algo. Aunque con una escalera para salir después, así puedo entrar a esta cueva por otro lado después. Bueno, en cuanto a los sello, evidentemente ya no puedo pasar a entrar. Así que... Igual la caca en los sello, falta un montón, eh. ¿Tengo... diente lima? Como para hacer el vidrio lima. Buena pregunta, ¿no? Ahí está. Ok. Maldito. Puta, me había protegido. Bueno, menos un poquito y listo. Pfff. Bien. Ahí acá también me iluminó un poquito. Total no hay nada. Un bicho raro, fuerte. Y nos podemos matar de un golpe, así que nos podemos ir tranquis. No, mentira, me voy a matar por las dudas. No, no, no. ¡Ja! Dios, por un momento pensé que me he matado de un golpe y como no murió dije ahí no que explota. Por eso me defendí, pero fue con otro golpe rápido. Y murió. Casi me quedo idiota. A ver, oficialmente terminamos esta pared. Ponte al millón. Oficialmente terminó esta pared. Nos quedó algún agujero. Ahora acá ya tenemos eso que cuenta como cueva. Y ahí tenemos lo que es la cueva ahí. Así que tampoco lo puedo tapar. Y listo, oficialmente. Todo tapado. Aunque ahí había un agujero que ahora ya no está, evidentemente. Pero bueno. El agujero de ahí va a ser este. Así que vamos a ir teniendo como una minicoba ahí. ¿Vos? ¿En serio? Epecil. Maldito murciélago. Podrían hacer que dé algo, ¿no? Aunque sea experiencia. Pero bueno. Bien. Ah, qué gustecito. Saco esto. Ya no es necesario. Bien. Acá hay algo. Bueno, sí. Pero cuando hagamos esta pared. Que quizá es la siguiente, ¿eh? Acabo de poner un poquito de andecita. Para hacer al menos el... Lo que es el techo de la escalera. Y quizá puede ser la siguiente. Podríamos hacer esto también. Tipo ya dejar esto como si... No me acuerdo si lo había dejado así o no antes. Creo que no. Pero bueno. Toda la temprana esto va a pasar. Así que... De momento pongo Dokin. Pero ya después voy a tener que pegar. Porque la escalera ha sigo bajando. No, no. Para, pa, 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 pa. No es cierto. Pude haberlo hecho. El tema de la escalera ahora está un... Un bloque más... Ah, no. Más arriba. Más arriba, ¿no? Eh... Estoy pensando, creo que sí. Sí, ¿no? Más arriba. Acá quedó el agujero de Cuatro Fordo, ¿no? El mantenerse lineal. Bien. Y acá de paso ya nos queda una escalera. ¿Cómo ya ir con esto? ¿Eso lo puse yo? Está mal. ¿Otro elegante? ¿Está full? ¿Sí? Oh. Voy a tirar el arco. Ah, ¿ves? Esta parte no está bien iluminada. Me acuerdo de... Me puse fijando por acá para mostrarte que no estaba iluminado. Y acá de esta parte no está iluminado. Me puse. Me puse. Me puse. Me puse. Me puse. Que linda música, ¿cómo se llama? No, someone on your own side. Casi lo de lo anterior. ¿Es el mismo tamaño que vos? A ver, genere. Un hombre. Eso lo merece. A ver, termino esta pared, quizás. A ver, me quedé sin agua, así que te voy a tener que buscar. Y hago una pausita. Para comer. Que son 12 menos cuarto. Empezó a tener hambre. Aparte cuánto llevo directo. Dos horas. Ahí estamos. Vamos a dormir. Lo que pasa es que voy a recargar bloques. Aquí más de esto. Ahí está. Madre de cada quien con lo poco que lo uso. Está bien. Está bien. Ah, ya sé cómo puedo... Va a ser esto más efectivo. Hacer una escalera que se vaya superponiendo a sí misma. Ahí está. Ahí está. Ya nadie está en la recta final, ¿eh? Le estoy prestando a todos. Igual le tengo un stack. Salvo otra cosa. No me va a salir la palabra. Salvo que lo use todo el stack. Se lo devuelvo. Es un préstamo. No, que tengo ahí ro... Ahí tengo bastantes puntos. Para ver, perdón. Vamos. Yo pensaba... Se me ha ocurrido. Es ir haciendo así. ¿A qué tenía? Comida. Me quedé sin comida. Cierto, yo iba a recarret para paz. También, ¿no? Que están en la escalera real. Es un engaño. Es una mentira. Tapa el escalera. La verdad, casi me quedo como idiota. Ya me voy a lastimar. Voy a querer recuperarme. Y no voy a poder. Digo, cómo me duele la garganta. Madita tarta que traeré sin querer. Me atropeí una trante. Bueno, vamos a hacer un water drop a la segura. Esto es water drop para cagones. Y... Water drop. Ah, hay un pequeño baño. Un pequeño baño. A ver, puedo ir así. Acá es un piso, así que no pasa nada. Aquí hay un agujero. El agujero queda. Y ahora un agujero en tierra. Un melín me asaltó. Un melín me asaltó. Bien. Entonces, estar atento siempre que tengo que ponerme un bloque en la derecha. Acá no hay aire en la derecha, entonces pongo aire acá también. Acá tengo que... Eh... Yo le doy el shift. Acá tengo que ir. A ver, sí. Vamos. Me olvidé de recargar el graba, pero no importa Me caí todo y fue como un Eh, ¿de dónde saliste, my friend? Me caí de ahí, se ve como repuxilado y pa Eh, pues nada, es que no entro Toca saltar Vamos a matar a El G-Berry fue como un ¿Eh? ¿No estoy loco? ¿Había visto un Creeper? ¡Hí-há! ¡Dead! Eh, vamos por acá Vamos todavía poniendo esto Me nota que es así como una cueva Eh, pará Estoy haciendo esta pared Y si acá hay un bloque No tiene que haber un bloque, ¿no? Es que si pongo acá relleno, pero no Eh, que ya da por ser Me exponen en la cara, los malditos Es mejor acá no te mueras Me diste acá Uy, ¿yo me muero? Ven acá, que así no te caes en ningún lado Vamos a sacar si es posible Maldito ¡Hola, mis niños! El hermano mayor es malvado Ya lo sé ¿Eh? ¿Qué hay otro hermano mayor? Chau Tiene una debida Así que lo podría matar Con cualquier tipo de cooldown Me rinde Pues quizá no existe Así que no te preocupes Ahí estamos Bueno, faltaría poner ahí arriba Estos tres también los tendré que reemplazar, ¿verdad? Ah, no, los muevo Pongo a Dockin ahí Donde estaban ahora Y pongo estos tres A esto Aquí nadie ve nada ¿Es de los bloques tan rotativos? No, ¿no? No, no Lo desactivado Pero no usa Nightbox, ¿verdad? ¿No? ¿Qué uso? Angbot ¿Qué tal escribí arriba? Lo voy a escribir Bueno Sí, y crasheé la página de Twitch Y crasheé las páginas cada cinco minutos No te lo puedo decir ¿Y recargo o la crasheada? ¿Qué tal? A ver, para una crasheada La tercera vez Dicen Para mí es mentira volver a crollar ¿O no cargó el chat? No vi el bot Pues que así es lo más importante Igual deja Quizá no existe Acá con blanco Luego la base Después ya Subiré con una escalerita de tierra O lo que sea Y acá lo mismo Vamos eliminando esto Podría subir por algún lado No, no No, tendría que yo Empecé a usar una escalerita de tierra O entrar por la cueva También es otra Alternativa Ah, necesito la lucre Vamos Gracias Tierra ¿Dónde le pifías? Y no ves el cúdago en medio de la piedra Creo que estos ya son Hermanos gemelos Estas dos líneas Sí No hay ningún Bueno, acá Pero acá ya no está dentro del coso Así que Así que queda Bien Esto va a hacer una lanza de tierra Una escalera de tierra Una escalera de tierra Y acá ya Nos retomo con la piedra Bien Acá ya Voy poniendo A ver Si me hago escalera En vez de destruirme Sería bueno Mejor Ahí Ahora voy a ir Desde acá Saco esos cuatro Ah, y no quería agarrarlo Maldito Era mejor Pero esto sí Perdón Y ahí estamos Terminamos con esto Maldito 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 A ver que casi que ahora debería ponerte a Ray arriba, pero no llego. Así que voy a poner a hacer así. Eh, los diamantes. Buenas, Oscar. ¿Quién me dispara? ¿En serio me stackeo ese esqueleto? Te voy a poner piedra luminosa ahí, urgente. Porque irme a dormir ahora como que me va a costar volver a subir, así que... Como que de momento no. Mientras que pude haber puesto ahí ya piedra, ¿no? Sí. Y vamos a hacer... Eh, este me está haciendo como un... Te disparo, me di vuelta, yo no fui. Maldito. Hace así como un... Un pasillo. Y ahora como una escalera que va a empezar a bajar. Y sin que nadie se te cuenta... Me escapo por este pasillo. Y ahora escapo. Ja, ja, idiota. ¿Escapo de tirarse? No, no, no. Bueno, antes que me vengan más bichos... A dormir. Ya me pasa a dar un estigma de piedra. De tierra. Se mueran un poco. Putranse en el infierno. Y ahí el creeper mientras las mira muriendo así diciendo... Ja, ja. Yo no me muero. Y el esqueleto le dice... Ah, yo tampoco conseguí un juero aquí. El zombie del medio con cara de... No, estoy en un cuadrado... Encerrado. No tengo escapatoria. Ehhh. Ahí muerto. Me agarro esto, también de paso. Que no hay otro lado que de ahí. Que el recién sacado del horno. Y ahora... Esto. Matemos a los creepers antes que... Cabe en todo. Todo el hermoso paisaje. No. Maldito. Ale. Aquí queda esto como un carácter y listo. Acá cayó un meterito, gente. ¿Se hacen preguntas? Acá cayó un meterito. Pero... Está realmente lejos, así que no me importa. Vos casi que sí me importás. ¿Es una araña? No, no deja. Ahí está. Bueno. ¿Qué queda? Si ya fue. Vamos por el escondito secreto. Nadie sabe. O quizás todo el mundo lo sabe. Pero bueno. No importa. Ahora... Fijamos que nadie lo sabe. Ehm. Ahí. Vamos a ver si pongo un bloque acá. ¡No! Ahí está. ¿En serio? Tengo un espacio. ¿Qué tiré? Uh, que te deja este. Ah, lo que no podía era cambiar el lugar. No es que no tenía el lugar. No es que no tenía el lugar. No. 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 Ahora da igual suelto estos 6. Y ya tengo lugar. Oh, oh. Ahí está. Dios, pará de poner bloques mal. Creo que ya puso acá todo. Creo que falta de tierra. Creo que falta de tierra. Los voy a matarlos. No se preocupen. Ahí voy. Se ve que me están llamando. Desesperados. Oh, oh. Listo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sé que me están llamando. Desesperados. ¿Qué pasa? Voy a ver si tengo 16 de piedra luminosa. A ver si ya lo voy poniendo. Vale. 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 A ver. A ver. 16. Por 4. 64. Si que un stack. Es un stack de esto. Lo que gasto en cada piso. como todavía no tengo fortuna en el toque de seda la voy a pasar un poquito mal con ese aspecto pero bueno por si no uno sabe fortuna fortuna traes como un 99% y te de 4 polos en el toque de seda bueno, se da el share block directo bien despawnear el esqueleto eso es bueno donde paso a este ritmo me parece que no voy a necesitar a terminar la granja a ver desespero como el sweep edge o sea, el londita el sweep edge es el 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 encantamiento que no sé la traducción pero bueno vamos ahí va uno ahí va otro uno, dos tres y cuatro todo esa versión uno dos tres error de cálculos uno dos tres 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 ah, acá había puesto dos seguidos ya, ya, ya va bien va bien va bien, va bien, va bien va bien, va bien uno dos tres y cuatro uno dos tres y cuatro bien así no aparece así no aparece cualquier cosa y después debería sacar grava no hay la grava también no incluye porque claro, como debajo hay así que debería poner todo lo donde hay piedra y minerales bueno, piedra minerales adoquín o sea, que aire que era aire minerales y cosas bien normalmente cuando ese aire no rellenaba pero acá rellenaba porque era toda una puta cueva no era un bueno entonces si eres porque es una cueva a ver 3G está molestando estoy desmuteado creo que me había desmuteado por el teléfono sí, sí estoy desmuteado también es desmuteado bien ya va teniendo buena pinta eso, ¿no? ¿ahí hay un agujero? sí hay un agujero en la cueva vamos a la escalera de piedra típica aquí es tierra para poder subir ahí estamos y esto acá también podría hacer esto también acá todavía puedo pasar hice un buen saltito también paso por acá y ya me estoy haciendo como el la plataforma de acá ahí ui esa me caía ahí está y eso yo lo pondré que raro que sea todo liso acá piedra pero bueno realmente me queda acá un poquito de andecita diorita diorita ponemos la piedra acá antes si no se complica ahí está ahí estamos ouch uy hasta ahí llega esto mi pequeño rango aunque tranquilamente hago así y ya está ponido acá ok aunque después como termino saliendo y terminando esto con un bloque de tierra acá ahí está uff logro entrar bien está siendo de noche vamos a dormir rápidamente ¿por qué no es a Snipebot? porque no sé me es más como Angbot Angbot tiene lo de que te avisa en el chat lo de los seguidores y es como la razón principal por la que uso Angbot y aparte Angbot tiene 38.348 cosas por eso es como que no sé ah de última es el link que sabe cómo se llama la canción me dicen y me fijo y le digo oh se fijan en el chat porque cuando uno agrega una canción dice que canción agrega así que de última ok al que la agregó la le dirá y si es por las canciones que pongo yo lo dice arriba a la izquierda arriba yo me puedo fijar así medio de una forma media rara los comandos a ver si querés depende de qué son los comandos porque hay 38.348 comandos y por ejemplo son request son request skip veto que no sé qué es veto y después son blacklist volumen y bronzon son como la de sort request ya pues me ha crecido de otra categoría me decís las personalizadas por mí son básicamente la de las redes que son redes youtube twitter steam discord y blogstore el blogstore es una quidratita así que si querés creo que todavía está me fijé el otro día y me dejaba no sé si sigue estando no hay una página de los comandos eh no tengo que ponerlo yo en la descripción después voy a hacer yo el comando o si la hay quizá no la conozco y no sea comandos también quisiera tener un comando que por ejemplo diga cuánto llevamos el de última el de ese me lo dice pero bueno al principio listo termina la pared lo que me quedo ahí termina la pared ¿verdad? sí es un agujero una cueva por eso y ahí también así que genial otra pared finalizada eso sí lo sé espera busco igual ahora voy a terminar así que no hace falta no sé si me habrás escuchado si cerraste son las 12 y 11 y él lo ha llamado un almuerzo que me está esperando y mi panza espera el almuerzo también pero bueno voy a ponerme unas antorchas no sé cómo proceder como un parece en sí una exclamación como un de falta acá ponele bueno yo creo que en cuanto veo eso me daría cuenta seguro si estoy pero bueno esto no tienen bueno esto sí tiene esta cosa chiquita pero bueno así que no sé hasta qué punto sería mejor o peor pero bueno ¿qué se le va a hacer? a esto después lo levanto uno pero bueno para pam no aún es temprano pero tengo hambre y aparte llevo no es que llevo 10 minutos llevo dos horas y media para para aparte ten en cuenta que iba por ahí por esa altura terminé de bajar de picar marqué el medio hice coso y emparejé esta pared me di cuenta que esto estaba haciendo el uno más grande lo normal emparejé el cuadro de ese emparejé el cuadro de fuera emparejé esta pared y emparejé esa pared no es que hice poco después de comer si puedo seguir emitiendo quizás vengo con con otra cosa con paladins con paladins si puedo led o pokemon así que si te interesa eres bienvenido por ahí quiero guardar todo que sobre pero bueno lo dejo acá pero acá lo voy a buscar así que ahí a ustedes les devuelvo temporalmente porque después me lo vuelvo a llevar devuelvo sus stacks luego te devuelvo en la grava después de todos los bichos que maté 6.000 ya te van a llevarlos allá ¿verdad? sí y listo muchas gracias a Jasmine kawaii por el follow bienvenido aunque ya estaba bienvenido antes estas botas tienen durabilidad cero así que me la guardo de recuerdo yo que sé y nos hacemos unas mejores navitas y ahí que va pac ¿algo más? no pues vamos adentro vamos dejándolo esto y en lo que como al menos voy a dejar un hosteito que creo había una persona cuando empecé a cuando empecé a emitir había una persona en directo y si sigue en directo se lleva el hosteito y si no está en directo pues no puedo llevar el hosteito a ver a ver ¿sí? bueno dijo una persona de confianza nos vemos nos vemos si pueden un rato y si no mañana o cuando pueda que aurorario no lo sé si existiera aurorario no lo sé ni yo pero bueno chau nos vemos gracias a los que estuvieron gracias a los que están y gracias a los que están ahí tú chau